de hacer declaraciones sumamente infames a los medios de ese país ya con mucha antelación no han entrevistado y no solamente se burla de nosotros como mexicanos al decirnos que ha puesto una tortillería en Tel Aviv en Israel sino que en algún momento aseguró que le fue a rogar a Alejandro Benzinas que regresara que los grabó a todos y ahora sigue burlándose del pueblo de México y también del pueblo israelí al mentirles el tipo dice que es inocente y que pues simple y sencillamente se trata de una persecución política yo me pregunto ¿quién querría perseguir políticamente a este cuate? a Tomás Herón de Lucio ¿quién? Tomás Herón de Lucio no buscaba un puesto de elección popular en los últimos años no pertenecía pues no sé ¿no? al llamado Frente Amplio o estas amalgamas de Claudio X. González ¿no? a lo mejor pues es parte de la oposición por ser prista pero no estaba buscando una posición política con la que se pueda asegurar que es un prisionero es un perseguido político y así se burla de nosotros le voy a compartir una nota que publica la redacción de Sin Embargo MX parte de la nota ¿no? dice el exdirector de la agencia de investigación criminal de la entonces Procuraduría General de la República Tomás Herón de Lucio se consideró una víctima de persecución política en México durante una entrevista ofrecida al medio israelí N12 desde su autoexilio en Tel Aviv Israel yo le llamo escape a Tel Aviv quien fue funcionario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto aseguró que cuenta con pruebas que permiten demostrar la persecución política de la que ha señalado ser objeto pues es acusado en México de tortura y desaparición forzada en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante la entrevista transmitida por el medio israelí Serón señaló que le fue retirado el servicio de seguridad con el que contaba luego de tres meses hecho que derivó en amenazas por lo que decidió salir del país primero a Canadá y posteriormente con un vuelo a Israel aunque ese país no cuenta con un tratado de extradición con México rechazó que ese fuera el motivo real de su salida dice recibí en su momento amenazas para mí era un riego que no tuviera yo mi seguridad argumentó a pesar de su autoexilio en Israel dijo que una de sus intenciones principales es volver a México para reunirse con su familia dice al final mi objetivo es poder regresar a mi país regresar con mi familia regresar con mi nombre y que se haga justicia comentó al medio y bueno pues miren yo se lo digo claramente a ver con qué necesidad se le perseguiría políticamente a Tomás Herón de Lucio por favor además está grabado es un video que no le vamos a poner aquí en Sin Censura pero se dio a conocer hace ya algunos meses unas imágenes en las que el mismo Tomás Herón de Lucio tortura a uno de los testigos del caso Ayotzinapa pero lo tortura lo golpea la persona está llorando y él como un torturador imagínese quien estuviera al frente de una agencia policial en México de la agencia de investigación criminal en el gobierno de Enrique Peña Nieto este cabrón que tiene usted en pantalla torturando a una persona ¿no? para se plantea hacer que se incriminara es lo que se plantea ¿no? en esto están las pruebas muy claras está su imagen en su voz haciéndolo yo creo que pues el gobierno israelí está al tanto de esto ¿no? o sea yo se lo voy a decir claramente el gobierno israelí no es nada tonto ha demostrado tener muchísima fuerza a nivel internacional ahí está la Mossad aguas ¿no? ese servicio de inteligencia que tiene que es uno de los más duros del planeta pues estoy estoy convencido que están al tanto de quién es este cuate Tomás Herón de Lucio es indignante que vaya con los medios de ese país a decirles que es un perseguido político ¿perseguido político de quién o para qué? o sea el tipo aparte de todo pues es muy gris ¿no? de no haber sido que lo pusieran como atorturador y director de la agencia de investigación criminal en su casa lo conocieran o sea verdaderamente no tenía una verdadera carrera política persecución política ¿de dónde? creo que ya va siendo tiempo de que el gobierno de Israel se dé cuenta de cómo es que está pues protegiendo a un criminal y lo extradite a México eso es fundamental tiene que ser tiene que ser una claridad tienen que entenderlo de esa forma está acusado están las pruebas lo saben ellos no son tontos lo peor de todo es que hace algunos meses una de estas entrevistas chafas que dio aseguró que pues tiene la lana como para poner una tortillería en Tel Aviv usted me va a decir ay Toño pues que es poner una tortillería bueno no sé si usted lo sepa pero se necesita una muy buena lana para poner una tortillería en México tanto que hasta existe esta esta expresión idiomática de que uno no puede poner una tortillería si nunca se ha formado en la fila pero bueno no es muy fácil poner una tortillería conseguir los permisos y etc bueno pues déjeme le cuento que Israel y específicamente Tel Aviv es una de las ciudades más caras del mundo pero carísimo el poder adquisitivo es altísimo en Israel el valor de las propiedades la plusvalía también es altísima el valor de los objetos de los bienes y servicios es altísimo poner un negocio en Tel Aviv es que tienes una muy buena lana no es que eres pues no sé no de esos ricos joyeros de Nueva York o sea y aparte es una burla no decir miren puse mi tortillería como mexicano aquí en Tel Aviv pues no 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 está bien y esos son a los que protege el poder judicial de México mire ponga que de pronto regresa a México se imagina la cantidad de amparos que le van a conceder a este señor de la mano de la ministra Norma Piña la cantidad de liberaciones de sus cuentas por eso que a lo mejor en la Mossad o el mismo gobierno de Israel están diciendo para qué se lo regresamos si cuando lo regresemos lo van a liberar ¿no? nada más se va a hacer ahí el la faramalla de como que tuvo alguna problemática a lo mejor es por eso pues bueno en esas andan en esas andan que se va a hacer de la noche que se va a hacer que se va a hacer